¿Qué es la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Pau? Me llamo Juan Serrano, tengo 24 años y estoy en la Universidad de Pau haciendo el segundo año de máster en matemáticas. Estoy en Francia gracias a un convenio entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Pau para hacer el doble diploma en el máster. Para mí la doble titulación tiene la ventaja de obtener el máster tanto por la Universidad de Zaragoza como por la Universidad de Pau, haciendo una estancia aquí y además me permite conocer a los profesores de la Universidad de Pau, trabajar con ellos y ver cómo funciona la investigación aquí también. El año que viene me gustaría hacer el doctorado en Cotutela entre las universidades de Zaragoza y de Pau y trabajar con los profesores de las dos universidades. El máster yo creo que es similar en ambos casos porque cada vez se están girando más en torno a la matemática aplicada, pero las áreas de investigación en la Universidad de Pau son más aplicadas. Normalmente no tienes tantos grupos de investigación en matemática pura como en aplicada. Y en Zaragoza yo creo que hay más diversidad. La dificultad más grande yo creo que ha sido el idioma porque cuando vine no sabía mucho francés, yo no había estudiado francés en el instituto, pero por lo demás integrarme aquí ha sido muy fácil porque la gente, los compañeros han sido súper amables conmigo, toda la gente, bueno, la gente de relaciones internacionales espléndida y por lo demás las matemáticas siempre son parecido de difíciles. O sea que yo creo que la experiencia de vivir por tu cuenta en un país extranjero donde tienes que hacer las gestiones en un idioma que no es el tuyo y tienes que contratar todos los servicios, ver cómo funcionan las cosas aquí, que no es igual que en España en muchos casos, todo eso es una experiencia que yo desde luego creo que hay que tener porque te ayuda mucho a la hora de desenvolverte.